Los últimos días del mes de diciembre vienen con promociones y bonificaciones increíbles para clientes y amigas de Rafinata, el espacio de moda que nos acompaña ininterrumpidamente desde hace más de cuatro años con todo lo que es tendencia en cada temporada. En esta oportunidad, con motivo de las fiestas navideñas y de fin de año, quienes elijan su regalo y paguen de contado efectivo, reciben una bonificación del 50%. Las facilidades en las formas de pago alcanzan a las tarjetas, con las de débito 30% de descuento y si prefiere tarjetas de crédito, el abanico de posibilidades es el siguiente, en tres pagos 20% de bonificación, continúan las 12 cuotas jueves, viernes y sábado y acaban de adherirse a ahora 18 los mismos días. Es una oportunidad única realmente para aprovechar. ¡Gracias!